Una vez pude ver que en mi canto podía yo ser Y canté, y canté, y canté de esta lluvia, canté Y traté de encontrar en tu risa algún dulce mirar Y canté, y canté, y canté sin hallarla también Si me fui solo al ver que ya no me podías querer Y canté, y canté, y canté de tu distancia Canté sin dejar de pensar En canción te empecé a transformar Y canté, y canté, y canté de tu vida canté Una vez pude ver que en mi canto podía yo ser Y canté, y canté, y canté, y canté de esta brisa canté ¡Bravo! 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 ¡Bravo!